Armate de Valores, una campaña del Grupo Informativo a la Nación, con el apoyo del despacho de la gestora social del Departamento. Soy el capitán Luis Eduardo Mejía Ruiz, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Neiva. El valor que yo les quiero regalar es la disciplina. Cualquier actividad o proyecto que tengas en tu vida, si lo fundamentas en la disciplina, será un proyecto de éxito. Armate de Valores.